A no, si se... Puertas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Antes de me herriter a la voz de otro querer Y esos son los temas también para ponernos a bailar, gente bonita, pásele Vamos a llenar toda la explanada Pura gente bailadora, con mucho gusto Le complacemos a todos los temas que se dan a Menortier También del Conjunto Primavera No es que quiera volverte a mirar Ni te creas que te ando buscando Es que no conozco la ciudad Y me pierdo fácil en los barrios La colonia donde vives hoy Si parece donde yo ahora vivo Y es por eso que en tu casa estoy Pensarás que lo hice por duro Pero tuve por y que ando confundido Pero tuve por y que ando confundido Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí Menortier Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volvería contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Eso Eso Y a los Cala Norteño con mucho gusto Para todas las damitas Y todos los caballeros bailadores Amigos y familiares de los novios Invitados, amigos, vengase a bailar hombre Dicen Menortier Menortier Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí Menortier Menortier Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volvería contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Y esos son los temas Tema Norteño, este es mi primo Para ponernos a bailar Se llama El Pilar, báilele bonito Margarito La gente que está bailando, camarita Duerte No más, el Pilar quedo Donde mi novia vivía En la casa de su tía No más, el Pilar quedo Donde nadie me quería, por lo pobre que vivía, todito se derrumbó Hoy todos en parejo, los que antes mucho tenían, y tanto que se creían, miren de lo que quedó Ahora todo es muy bonito, y ahí estamos, muy parejitos, y esta vez puedo decir, que los veo más bajitos Hoy todos en parejo Hoy todos en parejo, los que antes mucho tenían, y tanto que se creían, miren de lo que quedó Ahora todo es muy bonito Y estamos, muy parejitos, y hasta les puedo decir, que los veo más bajitos Andele pues como no, avanzamos con más melodías para todos ustedes, gente bonita por acá, veladora La gente que quiera algún tema en especial, con mucho gusto si lo traemos, acérquese con nosotros Véngase para acá, mándenos la servilleta Si la traemos con mucho gusto, le complacemos Para toda la gente bonita que sigue llegando, bienvenidos, pásenle Ya inició el pachangón Si arrancamos con este tema que dice, más o menos así mi copacieta dice Música 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 Música